amigas y amigos muy buenas tardes creo que son ahorita ya ya son como las 12 del día fui salí hoy a llevar unas cajas de estafeta y luego de ahí me vine aquí este lugarcito mire me gusta venir a esta placita porque hay un ross aquí al lado no sé si se mira déjenlo de la vuelta a la cama hay un ross aquí al lado y luego si se van aquí para este lado hay un marshall así que muchas de las compras las he hecho aquí porque si de repente no encontramos algo o queremos ganar para otra tienda está como quien dice enseguida así que por eso es que me encanta este lugar para venir a hacer las compras pero ahorita fui al ross y mire algunas bolsitas y quiero venir aquí también ahora marchos a admirar otras bolsitas casi exactamente de la misma marca para mirar si los precios varian así que vámonos para adentro ya lo pone entrada encontramos una tome una bolsita tome y la otra de ella de ross parece que era negra aquí está por 19.99 hasta yo misma ya ni me acuerdo qué precios fue los que encontré en la ross así que al editar el vídeo me voy a dar cuenta cuál y dónde estuvo mejor vamos a mirar esta tome negra con su carterita para meter tarjetitas esta es como una tote y esta está por 18.99 mire esta mochilita tome hill figure es un poco más pequeña que la que grabé allá en el ross mire pero esta está aquí por 22.99 pero es un poquito más pequeña a ver voy a buscar una que sea del mismo tamaño aquí está esto chame es del mismo tamaño que la café que mire allá pero pues no es café es linda así que vamos a mirar desde el mismo tamaño de la de ella y ésta está aquí por 29.99 nada más para darnos una idea de los precios una mochila tome hill figure por 27.99 y ésta está michael kors medianita por 109.99 miren tiene esto de dentro y aquí atrás no tiene nada pero no deja de ser una michael kors y aquí está en la ross esta michael kors 89.99 por ella este es un poco diferente que la que miramos allá pero como les digo también una michael kors no he podido encontrar exactamente la misma bolsa pues para así compararlas bien bien aquí hay una bebé pero está pequeña y es crossbar y ésta está por 19.99 pero miren tiene cadenitas cuando busque busque y es pero no encuentro aquí está una bebé casi del tamaño que la que miré allá pero ésta está por 24.99 miren 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 una de marca bebé que está que trae dentro en cierre es lo regular de una bolsita por 24.99 pues que les cuento que ya le di como tres vueltas a todo el lugar y no encuentro ninguna yes marca yes ni crossbody ni regular así que la verdad pues no no hay forma de comparar la marca yes hay bastantes déjenles enseño hay otra marca que es como nine west que siento yo que a lo mejor se compararía un poco con la yes porque el material está bien hecho pues pero no no es yes y si ya le di varias vueltas y no hay ninguna yes déjenles enseño las nine west miren está nine west grandecita la bolsita se hace crossbody y se colga el bracito por 24.99 luego está esta otra que está aquí atrás esta que es esta marca la miro mucho aquí nenet lepore no sé cómo se pronunciará pero es de 29.99 aquí está otra 9 west y luego otra 9 west más chiquita de bracito y crossbody que es de 24.99 me hubiera gustado poderlas comparar pues pero ahorita las pregunto a ver si si las las traen ellos aquí o las 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 encargan pues 24 29.99 por esta 9 west espero no los anden borrachando con tanta vuelta espero no los anden borrachando con tanta vuelta aquí está una cintia rawley por 29.99 que es esta 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 es mad and girl miren por 34.99 que varias de ustedes me han pedido estas que son las kiplings aquí hay unas cuantas miren traen un changuito siempre colgado si las he mirado que ross las las encarga en veces pero en estos días no he mirado ninguna aquí está la vez está por 39.99 y la misma cosa déjenles enseño me pasó a pasarles el precio de esta 32.99 miren que me encontré aquí es una vinscamuto nunca había mirado una bolsita creo de él 60 dólares por esta está bonita no ando buscando una que sea como de piel vegana como las que les enseñáis allá que no tienen marca y esta parece ser algo así que no tiene la verdad ninguna vegan leather o si piel vegana claro que está menos fashion que la que miramos allá las de allá me gustaron más pero esta está por 19.99 mirar una bolsita que no tiene marca nada más es una bolsita regular a ver vamos a ver tiene alguna marca es piel vegana por 11.99 aquí está otra que también no tiene marca esta igual de piel vegana miren esta está por 27.99 y este es un tote grande déjenles enseño lo que trae dentro trae una carterita ah no es una bolsita crossbody miren chiquitita y luego trae que más miro algo más ahí dentro creo que es todo es nada más una bolsita ah y una carterita miren nada más así que está muy bueno el precio para hacer una bolsita pero sin marca de todas maneras está preciosa miren aquí está otra enseguida de mí que también creo que es la misma cosa trae una bolsita crossbody y luego la carterita por 27.99 como les digo no son de marca pues pero están preciosas las bolsitas y miren pues ya yendo de salida me fijé aquí donde tienen lo de descuento estos están por 44 dólares porque son coach miren la única forma que alguien sabría que traen coaches si les miran la mera parte de abajo del talón y se dan cuenta o que ustedes les enseñan de adentro se miran como tenis blancos regulares a ver estos es lo mismo 32.99 por unos sketchers de niña miren aquí está esta bolsita por 39.99 es de bracito nada más miren que preciosa y luego aquí está una guest de cadenita muy bonita también esta está por 29.99 luego vamos a mirar estas esta en beige por 29.99 todas son crossbody guest en gris por 24.99 y esta va a estar creo que lo mismo que la otra entonces tienen cadenita y esta está por 29.99 ay vi esta miren nada más una guest en rosa preciosa me encanta por 34.99 a ver que trae dentro por regular de una bolsita bueno bueno pues como pudieron ver no había mucha variedad y no había ninguna guest una de las muchachas me dijo que ni siquiera estaba segura si las ordenaban o no no sé ustedes que han hecho compras en Marshalls volteo porque no me acuerdo del nombre de la tienda me confundo mucho con Marshalls y TJ Maxx que vienen siendo como la misma tienda hermana y les digo porque el otro día saque una tarjeta de crédito en TJ Maxx y luego al siguiente día vine y hice una compra en Marshalls y traté de sacar otra tarjeta de crédito y me dije me no me como quien dice no pasó y les pregunté que por qué y ya fue cuando me enteré que Marshalls y TJ Maxx son la misma compañía son como hermanas igual como lo es a Diddy's y Ross así que yo andaba tratando de sacar tarjeta de crédito con cada una de las tiendas pero mis amigas no no sé yo la verdad siento como que cuando la Ross está llena en mercancía mil veces escojo la Ross y no porque trabaje con ellos sino porque siento que tienen más variedad y la la el material yo siento como que se siente un poquito mejor que algunas de las cosas pero cada tienda tiene sus cosas cada tienda no le voy a quitar su su como quien dice su lo que tiene pues la Marshalls o lo que tiene la TJ Maxx porque si he mirado cosas que de repente me han gustado y digo oh eso está a muy buen precio y oh eso lo encuentra uno un poquitito más caro en Ross así que cada tiene otro suyo pero yo creo que yo hasta ahorita me quedo con Ross y 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